El día de hoy me da mucho gusto recibir a mi gran amigo Odiseo Vichir. Gracias, un honor y un placer, Gregorio. Aquí en la ciudad de Monterrey. Todavía estoy asustado con la dama de negro que tuve el honor de revelar esa placa. Gracias, el honor para nosotros, Gregorio. De cien representaciones en Monterrey ya hace algunos meses. Así es. Y vuelven a Monterrey con mucho éxito, Odiseo. Sí, gracias. Gracias a ustedes, gracias, Gregorio. Gracias por ese regalo maravilloso. El honor fue para nosotros, desde luego, contar con tu presencia y de tu guapa esposa que nos hicieron favor de acompañarnos en esta noche de teatro maravillosa. Extraordinaria noche. Gracias. Y estamos felices de regresar. Gracias, amigos de Monterrey, porque sin ustedes esto no sería posible. No estaríamos aquí con ustedes tan frecuentemente. Y es un fenómeno que suceda esto. Y nos gusta que se extienda para todo tipo de teatro. Es decir, no es solamente para la dama de negro. Aquí tenemos un público en Monterrey ávido de ver todo tipo de espectáculos. Y eso nos hace muy felices, desde luego, por obvias razones. Vivimos para ustedes. Yo me acuerdo de esa noche de lluvia, que se antojaba una noche así, tenebrosa, como es la lava de negro. Sí. Oye, y la sala llena. Sí. En aquel día estuvimos en Ototeatro, en el Teatro Monterrey, en el Seguro Social. Y sabemos que hoy... San Agustín. Exactamente. Hoy vamos a conocer este nuevo teatro. Es la primera vez que me toca a mí. No sé si ha dado funciones antes el teatro. Se inaugura esta semana. Se acaba de... San Agustín. Voy a acabar de dar algunas, sí, pero quedaron bastante bien. Pues encantado de la vida. Será nuevamente un gran regalo para nosotros. Nosotros estamos felices de estas sorpresas. Nos toca ahí en San Agustín a partir del jueves hasta el domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo. Sí. Siete, nueve, treinta y domingo cinco, treinta y ocho. Las funciones habituales. Habituales. Rafael Perrin, el maestro Rafael Perrin, director y actor de La Dama de Negro, desde hace 20 años, ya próximo a cumplir 21 este febrero. Por el febrero, ¿no? Y un servidor, Odiseo Vichir, estaremos encantados de actuar para ustedes. Y que me decías que se mantiene las funciones allá en la Ciudad de México. No se suspende temporada por ningún motivo. Porque tienen a los compañeros actores. Exactamente. Alternamos funciones. El maestro Juan Carlos Colombo, el maestro Benjamín Rivero, Fabián Lozano García, extraordinario maestro de teatro. Y también está el mismo Rafael Perrin, que increíblemente se multiplica, va y viene y está al pendiente de todo siempre. Entonces, alterna funciones también. Pero esta vez, aquí en Monterrey, vamos a estar nada más el maestro Perrin y yo. Y la dama, ¿no? Y la dama. Así es, no nos abandona la dama. La maldición sigue con nosotros y con todos ustedes. Con gran gusto de espantarlos. Y hacerlos reír, porque recordarás, Gregorio, que hay momentos en los que la gente pega la carcajada, porque de pronto se sorprende de cómo ha sido su reacción inesperada, incluso los más escépticos. Y entonces se ríen también, se divierten mucho. La obra es muy gentil, es encantadora, es amable con el público, tiene todos los ingredientes para pasar una espléndida noche de teatro. El invitado de honor es la imaginación y el espectador es un ingrediente fundamental. Se convierte en actor y forma parte fundamental de la historia paso a paso, ingresando a la mansión de Ilmarch, viajando por tren, subiendo a la carreta. El espectador goza sin manual previo de esta experiencia maravillosa que es el teatro, como es por centurias el fenómeno vivo y repetible. Bueno, es el buen teatro y es la extraordinaria puesta en escena que realizan ustedes. Digo, me tocó verte a ti junto con Rafa Perrin. Sí, Gregorio. Y bueno, pues es una cátedra de hacer teatro aquí en nuestro país. Qué honor, gracias. Muchas gracias por tus conceptos. Muchas gracias por estas observaciones. No, padrísimo. Yo creo que es una gran referencia. Y digo, no es casualidad que esa obra haya estado en carterera durante más de 20 años. Ininterrumpidos. Es una temporada sin... Sin precedentes, ¿no? Yo creo que es la obra que ha marcado récord a nivel nacional. Sí, afortunadamente tenemos tradición teatral en México. Estamos muy orgullosos porque es un reconocimiento internacional sobre la gran actividad, el gran amor por el teatro que expresa nuestro país. Entonces, pues somos parte de esta historia con este granito de arena, dice el maestro Perrin, que son el 20 por ciento de estos 200 años de historia nacional. Entonces, pues es algo para celebrarse, sí, cómo no, para agradecerse por la bendición que resulta. Odiseo, pues yo creo que es la oportunidad para invitar a nuestro público que acuda desde este jueves hasta el domingo. Sí. En estos dos horarios. Sí, Gregorio, dos horarios, 7 y 9.30 y el domingo, únicamente el domingo, 5.38 de la noche. Ahora en el teatro, decías. San Agustín. En el teatro San Agustín, allá en la zona de San Pedro Garza García. Así es, amigos. Estaremos felices de actuar para ustedes. Odiseo, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Gregorio, un placer y un honor. No, pero muchas gracias. Y bueno, trajiste cobertores. Nuestro padrino de lujo. Gracias, padrino. Mis ahijados. Gracias, padrino. Oye, cobertores para que Monterrey no tenga frío. Claro que sí, para que Monterrey no tenga frío. Cobertores para que no pasen frío, amigos, en Monterrey. Cobertores bien ricos. Ricos y abrigadores. Así es. Los estamos recibiendo ahí en las diferentes bases de la Cruz Roja. Sí, hay aquí una pila enorme en el pasillo de aquí afuera, lista para ser entregada. Claro, padrísimo, ¿no? Y estamos felices. Pues ahí te invitamos a que nos acompañes porque después de las noticias seguimos con esta transmisión especial. Gracias, Gregorio, por visitarnos. Sí, gracias, Gregorio, por tu invitación. Gracias, Odiseo Vichir, el gran actor mexicano, la dama de negro de jueves a domingo. Continuamos en la noche.